Y es que imagínate, después de conseguir este sexto título del Cuadro de León y sobre todo por la forma en la cual fueron manejando el encuentro y el levantar el título, el trofeo Rafael Márquez para él, algo muy significativo sobre todo porque es el primero, ha conseguido todo y Gustavo Matosas le decía al final que era una verdadera bestia porque había conseguido todo lo que se había propuesto hasta el momento en su carrera y ahora el objetivo de la carrera. Y esto está centrado en la Copa del Mundo, un León que hay que destacarlo línea por línea, qué gran trabajo de William Jarbone en la línea defensiva también, cómo se fueron comportando tanto Rafael Márquez, Nacho González que también se levanta como un hombre muy importante, los medios escudos y por supuesto Mauro Bocelli, pero qué mejor que escuchar las voces de los protagonistas. Yo creo que la clave fue tomar eso como autocrítica, saber qué es lo que dejamos de hacer, regresar a nuestras bases y hoy en día vemos un equipo que dio mucho de qué hablar, que ya lleva mucho de qué hablar y yo creo que este equipo puede seguir haciendo historia y tenemos muchos proyectos que vienen. No, la verdad que es algo que no me imaginaba, es algo para nosotros que veníamos trabajando, la verdad la misma base, el profe, la directiva que siempre nos tuvo la confianza y sobre todo esa gran afición que tenemos. Yo lo que sí creo y sabía que iba a suceder es que el equipo iba a hacer goles porque salimos a atacar, nosotros salimos a atacar y creo que eso fue lo que nos dio fruto. Muy bien, capítulo aparte Casiro es el tema Miguel Herrera que se quejó de los dos árbitros el jueves del señor Ramos, hoy de Roberto García Orozco, respetamos el trabajo de Miguel Herrera, hoy es el técnico de la selección mexicana, me parece que va a tener que atemperar, va a tener que lavarse la cara con agua fría antes de dar declaraciones porque este tipo de actitudes en el banco de la selección mexicana, en cinco meses y medio en una copa del mundo no le va a traer absolutamente nada bueno, hoy fue expulsado su auxiliar Santiago Baños y después el propio entrenador. Sí, definitivamente si algo tiene Miguel Herrera es ser temperamental, pero lo tiene que controlar, hoy perdió la cabeza totalmente criticando el arbitraje y sobre todo la forma en la cual habló Miguel Herrera tan fuerte y es esta, que mejor que escucharlo. Desastrosos, dos arbitrajes desastrosos, espero que lo digan, no tengan miedo, porque siempre contra el América no tienen miedo y lo dicen, y ahora no tengan miedo de decir que los dos arbitrajes fueron desastrosos, de eso no tiene nada de la culpa el León, nada, nada, ellos fueron certeros y contundentes en los momentos que tenían que haber sido contundentes, nosotros tuvimos oportunidades, pero fallamos todos, todos, porque esto es un equipo, no falla una persona, fallamos todos en no conseguir el objetivo, pero con arbitrajes tan tendenciosos es difícil. Bueno, ahí está la explicación del hoy técnico de la selección mexicana, hizo un extraordinario trabajo en cuatro torneos con América, lo hizo campeón, llegó a dos finales, a cuatro semifinales, y me parece no es la mejor manera ni la más elegante para despedirse del equipo del América para tomar la responsabilidad de la selección. Reiteramos, Casiro me parece con el agradecimiento que va a tener que atemperar, una ducha fría el piojo y nada, esto no le va a traer nada bueno como técnico de la selección mexicana. Gran trabajo como siempre Casiro, un gran abrazo y estamos en contacto en la semana.